3 y 20 del siguiente día cuando vamos a ir a ver el el sunrise desde la montaña, se llama King Kong Hill nos levantamos a las 2 y 20 de la mañana 2 y cuarto de la mañana ya son las 3 y 20 y vamos todavía caminando acá para llegar al al view point supuestamente nos faltan 35 minutos, 40 minutos para llegar aquí hay que subir toda una montaña que está aquí arriba y ya esperar el amanecer está haciendo alrededor de 10 grados centígrados y dicen que arriba en la montaña hace 0 grados centígrados entonces aquí vamos Estefa es un largo camino y estamos como oh vamos a comer algo Estefa está muriendo de calor de calor en la mitad de la montaña tengo 3 sacos y ya me estoy muriendo del calor pero ya faltan 22 minutos ya casi llegamos al tope de la montaña 800 metros más llegamos 15 minutos caminando y ya se empieza a escuchar hasta el sonido del volcán desde acá ya estamos en el tope de la montaña es unas 5 de la mañana y estamos más o menos a ¿a cuántos grados? pues según dice aquí que a 12 pero la verdad el viento es muy fuerte y hace mucho frío ya está saliendo el sunrise es muy lindo es completamente naranja pero ahorita que salga bien el sol y pegue sobre el volcán se va a ver hermoso a medida que íbamos subiendo no creímos que venía tanta gente hay por lo menos que 500 personas pero en diferentes puntos este es el más alto de la montaña subimos nos demoramos que alrededor de dos horas dos horas largas muy duro el camino ya aquí estamos esperando que termine de salir el sol super lindo hasta el volcán pero el frío es tremendo y su última erupción fue en el 2019 4 añitos ahora sí el último adiós a una de las mejores experiencias de nuestras vidas el volcán Bromo aunque realmente no le quiero decir adiós es complejo y difícil después de toda esa subida de sentir esa el tema de la experiencia naturaleza los sonidos las vistas cosas que realmente es complejo ver en Colombia pero muy bacana la experiencia arrancamos el descenso de la montaña que va a ser alrededor de una hora bajando ya vamos a guardar la cámara porque es bastante empinado algunos tramos y peligroso entonces nos vemos abajo ya de camino hacia Prodolingo para tomar el bus hacia Malang y ver si podemos ir a las cascadas veníamos caminando por ese mismo camino esta mañana y nosotros pensábamos que acá arriba acá arriba iba a ser el punto final porque se ve como una estructura como un viewpoint y al final de cuentas lo que hicimos fue subir de acá como hasta por acá una montaña que está acá atrás y de allá si se veía todo el todo el amanecer se veía las la el volcán y las montañas que tiene a los lados súper bacano cuando iba saliendo el sol y pegaban los rayos del sol en la parte alta de la montaña los colores se veían súper bonitos el rojo el naranja que salían en el amanecer en el lado izquierdo entonces era uno no sabía si mirar como los volcanes o mirar el el amanecer en el lado izquierdo y mira esta gente la gente aquí es muy muy amable muy amable cualquier cosa que uno necesita pues le ayudan le indican obviamente le ven a uno cada turista y tratan de venderle lo que sea y también pueden alquilar acá motos si no quieren caminar pueden alquilar moto y vale 150 mil rupias y ahorita mismo vamos a coger el bus de regreso a Probolingo que nos vale 50 mil 50 mil rupias pero Gracias.